Para cosa tal la calidad del agua y el funcionamiento de la planta potabilizadora Villahermosa, el presidente municipal de Centro, Evaristo Hernández Cruz, y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Pedro Calcaño Arguelles, realizaron un recorrido por las instalaciones donde se informó que el recurso cumple con todas las normas de potabilización, aunque presente un poco de turbiedad. Durante el recorrido, el alcalde de Centro dijo que se realizó la visita de inspección como resultado de las notificaciones que envió la CEDH sobre la calidad del agua que se distribuye a los hogares de la ciudad capital. Derivado de un documento que nos manda la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde nos hace algunas observaciones y nosotros ya le contestamos las razones y lo invitamos para que venga a ver el estado que guarda la planta. Él dice que en un periódico y en una radio, creo que televisión, escucharon del problema. Bueno, pues ahora queremos que lo vayan a ver físicamente para que vean la realidad. El agua sigue saliendo potabilizada, a pesar de que tenemos una planta que ya es infuncional totalmente, a pesar de que en el río, el río Orijalva, el agua casi es el lodo que tenemos que exprimir para que le salga agua, a pesar de eso el agua está potabilizándose, a pesar de que pasa por una tubería que tiene 60 años y está toda contaminada, a pesar de eso llega potabilizada a las casas. Luego del recorrido por la planta potabilizadora, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Pedro Calcaño Arguelles, aclaró que la visita de supervisión no significa que retiren las medidas cautelares. La conclusión final será cuando la autoridad informe formalmente. Este es un recorrido únicamente para tomar nota y escuchar los argumentos de la autoridad. No es el momento procesal adecuado para expresar ninguna conclusión. Todavía se deben de pedir y recibir los informes formalmente de parte de la autoridad. Y ya que una vez que se haga el análisis pertinente, entonces será el momento oportuno para realizar alguna expresión. Mientras tanto, no es ahora el momento oportuno. Las medidas cautelares ya están emitidas. La Comisión no tiene una postura. La tendrá cuando emita una resolución final, una vez que se valoren todas las evidencias y particularmente cuando el Ayuntamiento tenga la oportunidad de informar legalmente sobre la queja. Durante el recorrido donde estuvo presente el director de la Comisión Estatal del Agua, Felipe Irineo Pérez, las autoridades municipales y de la CEDH supervisaron el funcionamiento de la planta potabilizadora Villahermosa que se construyó en 1960 y cuenta con tuberías muy añejas que por la presión del recurso provocan fugas en diversos puntos de la ciudad de Villahermosa. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.